Vamos a ir a la, bueno voy a ir a la IMO, International Math Olympiad, se llama, es la competencia internacional de matemáticas más, bueno la más renombrada en el mundo, hay varias competencias internacionales, en estas son, van 6 integrantes, 6 participantes por país, pues a ver, Guillermo del Toro nos va a pagar los boletos de avión a Reino Unido, en especial el mío, yo estoy muy agradecido por eso. Hace unos días el cineasta jalisciense anunció en redes sociales que se ofrecía pagar los boletos de avión de 12 chicos que acudirán a las olimpiadas de matemáticas en Sudáfrica y VAT, Reino Unido. Qué bueno, le agradecemos mucho, pero no sabemos si el próximo año, si no hay recursos, vaya a sacar otro cineasta a la cartera. A principios de este 2019, CONACYT dio a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a través de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, que es la entidad que la organiza, 1 millón 600 mil pesos, de los cuales, según los padres de familia de los seleccionados, la mitad estaba etiquetado para publicaciones, lo que dejó 800 mil para las competencias. ¿Cuál ha sido la diferencia fundamental del año pasado a este año? La diferencia fundamental ha sido que el año pasado la SED dio un millón y medio de pesos para la participación de México en las competencias internacionales. Este año la SED no ha dado nada. Después de que Del Toro anunciara que iba a pagar los boletos de los seleccionados, parte de la opinión pública se volcó contra CONACYT, y específicamente contra su directora. Notimex buscó a María Elena Álvarez Buya para conocer su versión. Además de haber otorgado 20 millones de pesos a la Academia Mexicana de Ciencias, aunque la Olimpiada no está organizada por esta, CONACYT sí entregó recursos a la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Y se les dieron un millón 600 mil pesos para poder ejercer durante todo el 2019. Ellos ahí tuvieron dudas de si lo podían ejercer, no lo podían ejercer, no nos llamaron. Y antes de llamarnos empezaron a generar una suerte, ¿cómo llamarle? Pues de alteración de las redes, ¿no? Que generó muchísima distorsión, ¿no? Como si el CONACYT no quisiera apoyar a los niños talentosos que llegan a las Olimpiadas. Nosotros no, no, la verdad no entendíamos por qué estaba generando tanta inquietud. Y los llamamos nosotros, ¿no? Ya que ellos no nos llamaban, se aclaró que efectivamente tenían ahí un millón 600 mil pesos, que era suficiente para apoyar los programas incluidos, los de las Olimpiadas. Y no tenían necesidad de estar preocupados y pidiendo recursos adicionales, ni siquiera para el viaje de Sudáfrica. Hubiéramos querido que esto se hiciera en un tono positivo y no negativo, que no tenía ningún fundamento porque la Sociedad Matemática Mexicana tenía los fondos suficientes para, y de sobra, para apoyar este y otros programas y actividades que realizan, que son sin duda muy importantes. Por medio de un comunicado en su página de Facebook, la Sociedad Matemática Mexicana reconoció que CONACYT le había otorgado esos 1.6 millones de pesos, aunque se han visto en la necesidad de buscar recursos en otros lugares, pues este dinero nunca ha sido suficiente para sus actividades. Pero Marielena Álvarez Buya dice que no se trata de no apoyar a los chicos seleccionados, sino de que el apoyo llegue a cada vez más personas. Es que, en congruencia con lo que está marcando el Ejecutivo Federal, lo que se persigue con todas las políticas de austeridad, es que tengamos mayores oportunidades disponibles para los que nunca han tenido oportunidades o las han tenido en insuficiencia.